Cali está ultimando los detalles para el evento de mayor impacto global en materia de biodiversidad que se realizará en Colombia. La zona azul, ubicada en Arroyo Hondo, municipio de Yumbo, contará con más de 77.000 metros cuadrados acondicionados para atender las necesidades de las 190 delegaciones que visitarán la capital del valle durante dos semanas. Con una extensión de 40.000 metros cuadrados, el Centro de Eventos Valle del Pacífico supera a ciudades como Cartagena y Medellín en su capacidad para albergar simultáneamente más de 12.000 personas durante la Conferencia de las Partes COP16. Un grupo de jóvenes caleños, expertos en diseño y arquitectura, ha contribuido con su talento para aumentar esta capacidad a 77.000 metros cuadrados, priorizando la comodidad, la proyección y el clima agradable para los visitantes. Nosotros llevamos aproximadamente unos ocho meses trabajando en la distribución de este Centro de Eventos, en donde el requerimiento principal vino de parte de la ONU y nos habilitó un programa en donde nos dio unos requerimientos y esos requerimientos los llevamos a la realidad por medio de arquitectura efímera, que son las carpas que se están viendo en la zona de parqueadero, en la ronda museográfica y en el lote anexo al Centro de Eventos. Las condiciones acústicas y la estructura flexible del recinto permiten dividir los espacios para reuniones alternas, garantizando una insonorización adecuada. En total, el centro contará con 27 pabellones, 14 salas de negociación, un área de prensa y un área de registro. Una de las cosas que queríamos hacer con esta renovación, con esta adecuación, es ya dejar el Centro de Eventos como el mejor Centro de Eventos del país, no solo por su multiformato, tenemos unos salones gigantes que pueden albergar eventos como la COP, sino también tener salas de reunión que le van a quedar para el uso de todos los vallecaucanos y de todos los colombianos que quieran traer sus eventos aquí a Cali. Nosotros vamos a tener el Salón Meléndez con una plenaria de 1.700 personas en un montaje mixto que nos va a permitir allí tomar las decisiones con los ministros para estar los presidentes, pero alternativamente vamos a tener nuestro Salón Rosita en una plenaria en streaming donde también vamos a tener 1.400 personas sentadas. Aunque actualmente la Cámara de Comercio de Cali y el operador entregan el espacio a la Organización de las Naciones Unidas, es importante recordar que esta edificación es fruto del talento vallecaucano, lo que posiciona favorablemente a la capital del valle en el escenario internacional, donde los ojos del mundo se centran nuevamente en el departamento. Se espera que el próximo domingo a las 6 de la tarde la infraestructura de la zona azul esté lista para su entrega con todos los espacios diseñados para enfrentar el desafío que representa este evento internacional. Este fue un informe de Lina Arias desde Cali para la alianza informativa entre Telemedellín y Noticinco.